Hola, hola, hola. El encuentro Nelson Corle comenzó el fútbol entre Boca y Gremio. Claro que sí, Lucas, después de hacer una pequeña pausa, estamos nuevamente con este cotejo central acá en el gramado del Estadio Municipal de Sinota. Boca versus Gremio, 0 a 0 en estos primeros 4 minutos con 35 segundos. Acá dentro lo que viene a ser esta ya caída de la noche. Perfecto, ahí va el conjunto del cuadro con la pegota de Gremio. Metió con la zurda largo, la zurda ofensiva carga el plantel. Blanco viene en el área, adelantó el atacante. El conjunto brasileño será el saque de meta para el cuadro de Boca. Vendrá el conjunto Xerén, el guardameta precisamente está ahí con el guardameta David. Llegros para que reviente el guardameta, el conjunto de Boca Junior. El equipo Amarillo Azul en el campo sur, el equipo del técnico Matías Donet. Ahí habrá el saque de meta para el conjunto de Argentina. Va a reventar el guardameta precisamente, buscando la saída para el conjunto. El conjunto, el 4, Oro y Azul, diríamos en el color. Va a reventar el guardameta, ya lo hizo. Manda al medio campo, salta el plantel de Gremio. Juego dividido, va por la banda izquierda finalmente. El conjunto de Boca, en la red, se entra en la pelota para que lo pire precisamente. Ya colocó con la derecha abierto, viene pulsante para el extremo. Izquierdo buscaba la salida. Bueno, será el saque de banda para el conjunto de Gremio. Estamos en la cancha, Jorge Luis, en cuanto a los técnicos en el campo de juego. Matías Donet, también está Ayrton. Así es, Genaro Lucas. Tenemos a ambos técnicos observando en el campo de juego, dando instrucciones. Vemos ahí a Ayrton César, el director de Gremio. Y también al director técnico de Boca Junior, Donet Matías. Seguimos, amigos, ahí va nuevamente el conjunto de Boca, saque de banda para el elenco de Matías Donet. Detengando la pelota precisamente para la zona defensiva, carga el 8 de la espalda para Rodríguez. Tobías dejando la pelota para Juan, con la pelota precisamente para Juan Morino. Dejando nuevamente para Tobías. Buena jugada para Juan, buena para Morino, cae Morino. Víctima de falta en el 5 de la espalda, el conjunto de Gremio. Cobró esa infracción en el mismo mismo del encuentro aquí en la cancha principal de Cirota. Cuando son prácticamente 6 con 30 del primer tiempo, 0 a 0, Boca 0, Gremio 0, comenta el encuentro. Nelson Colte. Claro que sí, Lucas, un partido que está iniciando con todos los bríos para ambos elencos. Tanto de Gremio como también de Boca Juniors. 6 minutos con 39 segundos y están revolucionados los jugadores acá en el Estadio Municipal de Chinota por la Copa Evo. Pelota quieta para el conjunto de Boca. Vendrá el cuadro. Yonel se viene con la zurda para pegarle precisamente el hombre que está con la mano en la cintura. Levanta el que va a pegarle el 11 en la espalda. Atención, Valgo Fruto de Boca viene Tiago Rolón. Tiago para pegarle también está el jugador Isaias Rodríguez. Va Tiago picado en el área. El guardameta primero contiene Casio en el plantel de Gremio. De la cancha nuevamente con Jorge Luis se encuentra los técnicos que dice Ayrton, que dice Matías Donet. Bien, Gennaro Lucas, vemos aquí al técnico de Boca Juniors, Donet Matías, dando instrucciones a su cuerpo técnico, ¿no? Hablando en este caso de sus jugadores. Atención, llegaba el plantel de Gremio en el área, en la cancha sur, en el arco sur, precisamente el guardameta. Lleva David, el conjunto en lo que iba, el conjunto de Boca. Saca de meta para el conjunto de Argentina. El cuadro seré dice que está en el campo sur. Jugada en el área chica con el guardameta que va a reventar al campo norte de Gremio. De a poco la noche llega al estadio donde se nota. Aquí en la región del trópico, balón para el conjunto de Boca. Picado viene para arriba, atención, cerrando nuevamente el plantel de Gremio. Manda la pegota afuera. Otra vez saque de banda para el conjunto de Jerez. Dice que viene por la banda izquierda, precisamente para mover ese balón al conjunto de Matías Donet. Que está, la espalda es la preferencia. Viene el saque de banda de Loaná, precisamente el jugador. Y seguir Rodríguez con la pegota. Rodríguez entregando para la zona ofensiva el nuevo espalda. Intentaba el atacante. Iker, antes cerrando el plantel de Gremio. Con la pegota para la ocho en la espalda viene el desborde. Rodríguez todavía por la zona ofensiva. Entregando el balón para que juegue por la banda ahora. Buscando la pegota precisamente para la banda allá en el campo de Boca. Balón para, él dice la espalda para Jefferson. Con la pegota Jefferson que va, soltaba para afuera. Corta Boca, la contra va con la pegota para Tobías. Complemente para Rolón, con la pegota Diago. Antes va nuevamente la pegota para el ocho en la espalda. Campetía sigue, cae. Hay un hombre conjunto de Boca sentido en la cancha. Jorge Luis en el informe. Así es, Genaro Lucas. Un jugador de Boca Junior se encuentra tendido en el campo de juego. Después de un manotazo de parte del equipo de Gremio. Perfecto, lo atienden al conjunto de Boca, al hombre de Boca. Queda lastimado en la cancha sur. El conjunto llenense. Pide agua, los chicos de Gremio. Ahí se aproxima con el traidor Alessandro. También está Ayrton. Por ahora está Ciro Alessandro. Nelson Conque comenta este encuentro. Minuto 9.30 del primer tiempo en el estadio Nelsina Ota. Tadio Municipal. Claro que sí, Lucas. Estamos en minuto 9.36 segundos. Prácticamente están tratando de buscar, abrir el marcador. Ambos elencos. Tanto para Gremio de Brasil como también hablamos de Boca Junior de Argentina. Argentina que viene de ganar en el partido inaugural. Y aquí se va a medir. Ya se está midiendo con Gremio de Porto Alegre. Seguramente un partido más que vibrante para el continente sudamericano. Otra vez la pelota para el guardameta de Boca. Revienta el vuelo. Arquídeo de Goculto, Argentina. Geroz David, balón para que vaya a un costado. Saque de banda nuevamente para el elenco. Amoría Azul que está en el terreno sur. Saque de banda para el defensor. Que tiene precisamente Rodríguez y Zaguía. Se atengando la pelota para Tobías. Va por el rector derecho. Balón que domina precisamente el conjunto de Buenos Aires. Va tocando para el medio de campo. Nuevamente para Tobías. Conductor en el medio de campo. Cierra el plantel de Gremio. Juego dividido. Nuevamente balón para el conjunto. Yere dice, va a la zona ofensiva. Carga con Fabricio Sina. Balón nuevamente para que juegue precisamente con Diego. En el pique. Sacando con lo justo el plantel de Gremio. Balón que va a la cancha de Boca. Atento el guardameta para que controle. Va a reventar. Llegó David. Ya lo hizo. Pica la pelota al medio de campo. Complemente el once de espalda. Buena el jugador que hizo. Rolón Tiago. Balón para Tiago. Tiró por la mano izquierda ahora. Con la surta metió. Elevado viene la zona ofensiva. Pulsante. Arriba la pelota. Sacaba Gremio. Balón nuevamente para Boca. Pulsante. Revienta el balón al medio de campo. Detuvo el fútbol. En lo que va en la cancha del ámbito principal al campo de juego. Así es Genaro. Así es Genaro Lucas. Vemos tendido en el campo de juego a un jugador de Gremio. Hablamos de Eduardo Federico Fontana Soares. Con la casaca número cinco. Después de un golpe con un jugador de Boca Junior. Once con quince del primer tiempo. Acá está en blanco. Lucas cero Gremio cero. Comenta el encuentro Nelson Colque. Claro que sí Lucas. Los dos equipos no se están guardando nada. Están jugando a cien por ciento. Acá en este segundo cotejo. En el estadio municipal de Chinaota. Tanto Gremio como también como Boca Junior. Tratan de conseguir el primer tanto de este emocionante encuentro acá. Por la Copa Evo en la categoría sub-17. Perfecto. Está también en la cancha. El jugador del conjunto. Se levantó finalmente Jorge Luis en el informe. Así es Genaro Lucas. Se levantó después. Se ve un poco de molestia en los jugadores. Yo creo que se encuentran un poco sofocados. A cada rato se van hidratando y mojando la cabeza. No señalar un dato importante. Bien la premota para el equipo. Ahora Fair Play para el conjunto de Boca en la cancha. En este caso en el campo de Gremio. Ahí Balón. Suelto imaginamos en el terreno del conjunto brasileño. Pide calma el árbitro principal del encuentro. Tenemos el dato de la terna. Jorge Luis. Para el tema del informe. Claro que sí Lucas. En minutos hacemos conocer la terna arbitral. Bueno, Balón que está en el campo. El conjunto de Gremio. Fair Play va a reventar seguramente al terreno sur del conjunto. Se le dice ese Balón al conjunto del cuadro de Gremio. Ya tiró la pegota. El largo que va al terreno sur. Rupicado viene sacando con el justo, cortando a medias el plantel de Boca. Balón para el conjunto argentino. Va con Tobías. Balón que lucha. Acompaña también el hombre. Precisamente está a Selvino. Arón con el balón. Tiró por el extremo derecho. Va la carga del elenco blanco. Atención van el desborde. Viene buena jugada que hizo otra vez. Se va el hombre de Gremio. Y también caía el plantel en el jugador de Boca. En el complemento de la pegota. En el momento del conjunto de Gremio. Carga para la zona ofensiva. Atención van. En la zona ofensiva carga. El guardameta cuidado en el mano a mano. Sigue la jugada en el área mayor. Contuvo la pegota en última instancia. El guardameta que tiene precisamente Boca. Lleguen los David. Comenta la jugada Nelson Colque. Claro que sí, Lucas. Mano a mano le ganó al arquero de la Argentina. Hablamos de Boca Junior. Cuando le quitó de los pies al jugador de Gremio. El primer tanto. Otra vez la pegota en el medio del campo. Dividido. Juega en el choque. Cobró falta la amarilla para Kene. En el plantel de Gremio. A la cancha. Jorge Luis Arébalo. Claro que sí, Genaro Lucas. Igor Eduardo se lleva la tarjeta amarilla. Con la casaca número dos. Amonestado está Igor en el plantel de Gremio. Saltó en ese choque. De repente no era la intención. Pero cobró falta. Algo junto de Boca. Ya movió la pegota para la zona ofensiva. Carga para Kene. En el sector donde está precisamente el atacante con Rolón. Balón por la banda derecha. Otra vez el balón en el área mayor. Picado. Bien, atención. Jugando para el conjunto del cuadro. Gené y Severín. En la zona ofensiva comete falta. Dice el hombre de Buenos Aires. De Boca. El equipo de Matías Donet. Los técnicos en la cancha. Jorge Luis Arébalo. Claro que sí. Se ve ambos técnicos observando el campo de juego. Cómo se van desempeñando sus jugadores. Balón nuevamente para el conjunto de Gremio. Atentamente para la zona defensiva. Una pausa. Frenó su andar con la zurda. Tocando la pelota para que juegue ahora. Atentamente acompaña para el otro defensor. Buscó la salida para el conjunto de Gremio. Venía para el 7. Intentaba con el atacante. Edward Franco. Balón para el arco. El conjunto de Boca. Atentamente para Jeroz David. Controla la pelota. Mando nuevamente. Alberto Campos buscando al atacante. Rolón también estaba en la zona ofensiva. Previsamente con Fabricio. Balón en la red central. Comete falta. Dice el árbitro principal del encuentro. Y otra vez ahora. Pelota quinta para el conjunto de Gremio. El equipo tricolor. Que ahora está con el uniforme blanco. En esta noche ya prácticamente sin nota. Comente el compromiso. Nelson Colque. Con unidad y disciplina. Llegamos al cambio de Bolivia. Y seguiremos fortaleciendo nuestro proceso. El deporte en el país. Es un mensaje de la coordinadora de las seis federaciones. Entel ilimitado. Navega ilimitado. Plus de Entel. Paquetes de 10 horas por 5 bolivianos. 24 horas por 10 bolivianos. 10 días por 50 bolivianos. Y el nuevo paquete de 4 días por 30 bolivianos. Adquiere tu paquete y navega ilimitado. Atención nuevamente la pelota del elenco del cuadro de Gremio. Con la zurda va a probar en el arco. La zurda, precisamente, donde está el guardamita de Boca. Sin cruz, David. Atención, va el centro. En el área. Mano a mano está para el offside. Finalmente levantó el banderín en Leisman. Y otra vez balón para el conjunto de Boca. Que tiene en el arco, en el área mayor. Donde está el equipo del técnico Matías Donet. Nelson Colque. Claro que sí. Está cobrando, justamente, la mano por la cual se lo hubiera llevado Gremio. Sin embargo, le corresponde, saque casi de meta al equipo de Boca. Que en este minuto, el árbitro ha denominado lo que viene a ser el minuto de hidratación. Para ambos equipos acá, en el campo principal que tiene el municipio de Chinautá. Otra vez la pelota. Bueno, momento de hidratarse los chicos en la cancha. Cuando son 16 con 28 del primer tiempo, ahora está 0 a 0 en blanco. De momento, estamos en la cancha Jorge Luis en cuanto a la banca y a los técnicos. Claro que sí, Genaro Lucas. Ambas bancas aún están paralizadas sin movimiento. Y para complementar, ya tenemos la terna arbitral. Como juez central estaría Miguel Ángel Vargas de Santa Cruz. Como primer asistente estaría Pedro Ábalos, igual de Santa Cruz. Como siguiente asistente estaría Celso Beizaga de Santa Cruz. Y como cuarto árbitro estaría Luis Miguel Villazuel. Bien, momento de hidratarse en el plantel de Boca, como también en el equipo de Gremio. ¿Qué dice el técnico? Está recomendando, imaginamos, ¿no? Lo de Matías Donet con los chicos que están jugando este primer tiempo, Jorge. Así es, Lucas. Matías Donet va dando instrucciones a sus jugadores. Estos ya jugaron su primer partido. Pero a comparación de Gremio, Ayrton César, igual tiene una plática con sus jugadores que se ven más cansados. Se ven más sofocados. Y bueno, hay que ver los resultados que se estarán dando en el campo de juego. Bien, perfecto. Bueno, vuelven los chicos a la cancha de ambos equipos al terreno de Sinota en el estadio municipal. Balón que tiene el conjunto de Boca. Ahí con el guardameta. Lleguen David para reventar al terreno, al campo norte de Gremio. El guardameta, precisamente, que tiene en la espalda número uno, va a reventar el conjunto de Boca. Atención, ya dio la orden del partido, ya movió el balón al campo norte. Deja la pegota, responde Gremio. Balón en medio campo, picado está. Otra vez salta al jugador, el conjunto de Boca propone. El equipo de Matías Donet a la contrabás, cerrando con lo justo Gremio. El equipo para el señor con la pegota, precisamente, domina para el sector ofensivo. Carga, saque de banda para nuevamente el equipo de Boca. Viene para afuera. Dominando está el hombre, entonces en la espalda, precisamente, hablamos del jugador Rodríguez. Buscaba la salida por el extremo izquierdo. Otra vez cerrando el plantel de Gremio. Lateral para la gente de Boca. Mueve rápidamente Rodríguez, entregando la pegota para Román. Román, que buscaba el centro. Antes, otra vez el defensor, en dos en la espalda, el conjunto de Gremio. Igor Eduardo, que manda afuera, córnel para el equipo de Boca. Junior Nelson, con el comentario. Entra en un nuevo mundo de posibilidades. Desde el 1 al 5 de agosto podrán solicitar nuestros servicios de fibra óptica. Tan solo un boliviano aprovecha esta oferta y conéctate a una fibra de posibilidades de Entel. Tanksburg, el mejor y más resistente tanque de Bolivia, al mejor precio del mercado, calidad y garantía. A través de la página www.planksburg.com, Lucas. Otra vez la pegota para el conjunto de saque de banda para el elenco de Boca, dice. En lo que va el partido del juez central, el compromiso, el saque de banda para el elenco. Azul y Amarillo, mueve la pegota para el 8, la espalda para Tobías. Buscaba la salida por el extremo. Antes no encontró el juego, el contacto con su compañero. Será lateral para el cuadro de Gremio. Otra vez a la cancha, Jorge Luis, en cuanto a la banca de suplentes. Claro que sí, Genaro, Lucas. Aún no hay movimiento en ambas bancas. Hacemos referencia no a Boca y a Gremio. No hay movimiento en las bancas. Atención, el balón para el de Miro y Campos. Picando la pegota precisamente para que juegue el balón dividido. Vine para la banda derecha. Va a sacar el balón al terreno norte. Buscando al atacante Rolón, la marca también del cuadro de Gremio. Ahí va la presión del equipo brasileño. Brasileño, manda, revienta la pegota. Afuera, saque de banda. Se repite para el goculto de Boca. Todavía en su cancha. Ahí vendrá el balón para el equipo de Matías Donet, que está empatando. Minuto 20 de la primera parte. Cero a cero aquí en la cancha principal de Sinota. Saca de banda nuevamente entregando para que juegue en la zona ofensiva con Tobías. Balón para Tobías. No ha entendido el pase. Deja la cancha esa pelota. Lateral para el cuadro de Gremio. Comenta el encuentro Nelson Colque. Claro que sí. Muy trabado en el medio campo. Lucas, sin embargo, hay mucha presión por parte de ambos equipos, tanto de Gremio como también de Boca, en querer dominar el balón y jugar al ras del piso, que todavía no han encontrado la fórmula. Atención. Saca de banda para el conjunto de Gremio. El equipo tricolor de Brasil. Sin pulso el jugador que viene en la zona ofensiva. Ya cargó. Mueve la pelota para que juegue precisamente en el área de Mañorra. Antes reviente el conjunto de Boca. En el enco de Argentina. Balón para Tobías. Tobías metió al extremo para Román. Llegó la pelota Román que va en el desborde. No llegó la pelota. Dejó ese balón en la cancha. Había hecho el esfuerzo. El jugador en el extremo izquierdo. Dice la espalda. Precisamente hablamos de Juan Moreno, que tenía en la escuela lateral para el cuadro de Gremio, cuando son 21 del primer tiempo en blanco. Boca 0. Gremio 0. Otra vez la pelota para el conjunto de Argentina. Balón se la espalda. En el dominio aparecía Diego Rolón. Comparte la pelota por la banda derecha. Nuevamente la saca central. Ahora el balón que va arriba. Afuera despejando el defensor del elenco. De Boca saque de banda para Gremio. El equipo del técnico Ayrton en la cancha. Otra vez con Jorge Luis. El informe del técnico y la banca de ambos equipos. Así es, Genaro Lucas. Ayrton César, el director técnico de Gremio, aún no da instrucciones. Sigue observando el partido, el cual se está realizando en el campo de juego. Por otra parte, Matías Donet igual. Sigue observando y no hay movimiento en su banca de suplentes. Perfecto. Seguimos en la red multimedia. Ahora la pelota aquí traigo junto del cuadro brasileño Gremio. Ahí con la zurda buscará el centro en el arco del arquero que defiende a Bucca. Giros David va a la zurda. Metió en el área. Ya viene Mayor picado. La pelota finalmente sigue. El plantel blanco va el desborde asistiente para la zona ofensiva. Va el defensor. Gambeteaba, se barría. El hombre lo hizo bien. El conjunto de Bucca sigue la jugada para el nube de espalda. Atención, va el elenco. Lucas con la pelota para Lucas Pereira. Intentaba. Bueno, levantó el banderín. Hay córner que cobró falta. ¿Para quién es Jorge Luis en la cancha? Claro que sí, ¿no? Ahí se realizaba el jalón de pie, ¿no? De un jugador de Bucca hacia un jugador del equipo de Gremio. Ahora la pelota aquí para el conjunto de Gremio. Pegado al coro que tiene el arco, sube entre la preferencia. Ahí vendrá el conjunto de Gremio, el equipo brasileño. El cuadro de Ayrton. Viene con la zurda para buscar el primer tanto. Cuando son 23 con 15 del primer tiempo en blanco. Vendrá el conjunto de Gremio. Vale el elenco brasileño, el tricolor. Con la zurda. Ahí la pelota quieta. El guardameta puso dos en la barrera para el conjunto de Gremio. Viene el equipo de Gremio. Con la zurda, precisamente, está para buscar el centro Jefferson. Va Jefferson con la zurda. Jefferson que reacomoda la pelota. Demora demasiado. Advierte, ¿no? El árbitro principal. A esa... Lo que puso como barrera, diríamos, el conjunto de Boca. Vendrá el elenco de Gremio. Apetiva gol para el conjunto brasileño buscando el primer tanto. Y ahí el orden, el árbitro principal del encuentro. Viene el equipo blanco. Ahora, matricolor en el centro con la zurda. Sacando el balón afuera. Hay córner para el equipo brasileño. Nelson Colque. Exactamente, exactamente. Trató de buscar el tanto de un tiro libre. Ahora, un saque de córner. No sé qué es lo que está reclamando el portero. Pero, sin embargo, había varios agarrones dentro del área. Chica que, parcialmente, podía haber cobrado un tiro penal. O, tal vez, la falta a favor del equipo de Boca, Junior. Otra vez, la pegota para el conjunto brasileño va Gremio. Elenco de Ayrton. Con la zurda para el centro. Va Jefferson en el área. Otra vez, despejó la pegota del cuadro. Genes, esta vez, habrá saque de puerta para el conjunto de Boca en el arco. Con el guardameta. Giros David de la cancha. Jorge Luis Aníbalo en cuanto a la banca y los técnicos. Claro que sí, Genaro Lucas. Matías Donet reclamaba al cuarto álbitro la distancia que se mantenía al ejecutar el tiro libre del equipo de Gremio. Atención, Baleno, mete para Boca. Espejado al conjunto de Gremio. Ahí en la zona defensiva propone el equipo brasileño buscando la salida para donde. Se equivocó en el toque. El 5 en la espalda, precisamente, hablamos del jugador que tenía la intención frontal, Eduardo Fontana, que manda fuera lateral para el equipo azul y amarillo que está en la cancha. Sur viene la pegota para Tobías Rodríguez. En el plantel cienense. Moviendo para que juegue en el medio de campo. Quinta Gremio. De la contra va a puesta para afuera. Buen coloquicio de la jugada para el centro en el área. Mayor picado de balón para el otro extremo que se va lateral para el cuadro de Boca Juniors. En la salida comenta el encuentro Nelson Colque. Un partido, un partido vibrante hasta este minuto, minuto número 25, Lucas. Cuando ambos elencos están jugando, están jugando al 100%, están jugando a mucha revolución. Seguramente ambos quieren conseguir el primer tanto en este partido. Ahí va el desmorte para asistir a la espalda de Gremio. Venía, enganchaba, asistía. La pelota para el atacante, Edward Franco, da rucha a dos santos. Está venos a ir a la cancha nuevamente, Jorge Luis. En cuanto a la jugada. Así es, Genaro Lucas. Mencionar que ya hay movimiento en ambas bancas de suplentes. Hablamos de en la banca de Gremio. Hay dos jugadores que ya están haciendo el precalentamiento. Y en la banca de Boca, todo el plantel de suplentes ya se encuentra haciendo el calentamiento para entrar al campo de juego. Son 26 del primer tiempo. Boca 0, Gremio 0 aquí en el estadio municipal de Sinote. Torneo internacional Copa Evo. Balón para afuera. Valenco, Genense. Revienta la pelota. Gremio. Valdefensor mandó al terreno sur. Deja la pelota para arriba. Comete falta. Está venos a ir finalmente. El atacante de Gremio comenta el encuentro Nelson Colt que aquí en la noche ya prácticamente en Sinote. Torneo internacional Copa Evo. Restaurante y pizzería El Pibe ofrece milanesas, pastas, paninis, hamburguesas y pizzas. Venía a disfrutar el auténtico sabor argentino. En Villa Tunaria, avenida Jans Gretel, esquina Potosí, frente a la plaza principal. Referencias al 68, 53, 21, 81. Construye tu casa con cemento camba. Lo que construye es con cemento camba, perduras de cuerda, bolsa azul para retoques y bolsa roja para losas y columnas. Encuéntralos en la frescetería de tu favorita. Multiservice Center te ofrece vehículos cero kilómetros al contado y a crédito. Sus diferentes marcas y modelos. Tech King, de Photon, de King Long, de Keyton, Golden Dragon. También contamos con bienes raíces. Lotes en la mejor zona de Sacaba. Al contado y a crédito. Solo afirma. Visítanos en la avenida Villaruel. Avenida del kilómetro 4.5, Quintanilla. Sacaba. Contáctenos al 68, 55, 72, 70. Multiservice Center, Lucas. Otra vez la pegó esta barra junto de Boca. Va el centro del área en el campo. Norte está el remate de Tobías. Venía Tobías Rodríguez en el delantero. Y se llegó el equipo de Matías Doné del San Colque. Claro que sí. Un lindo centro por parte de Boca. No pudo empalmarla bien el delantero. Se quedó muy corto y una fue una masita para el arquero de Gremio. Otra vez la pegó esta para el conjunto brasileño. Todavía la zaga central. Tocando para el otro jugador que viene el 5 de la espalda. Precisamente hablamos de João Vítor Lima. Cuarta meta. Casio. Tocando nuevamente para el 5. Abierto viene el balón comprometido en la jugada. Boca que se va arriba. Sigue la jugada para Gremio. El juego limpio para Boca. El complemento para el atacante. Juan Moreno. Antes revienta el hombre del conjunto de Gremio. La contra va la pelota para el equipo brasileño. Propone para afuera. Por la punta izquierda ahora. Una pausa con lo cual asistiendo al área. Busca para la asistencia del atacante. Y atento el cuarta meta. El conjunto Xeriz. Otra vez a la cancha. Jorge Luis. En cuanto a lo que va en la banca. Suplentes el informe. Así es Genaro Lucas. En la banca de Gremio. Ya se encuentran tres jugadores. Haciendo el precalentamiento. Para entrar al campo de juego. A comparación de la banca de Boca Junior. Todo el plantel de suplentes. Ya se encuentran haciendo el calentamiento respectivo. Atención. Balón para el equipo Xeriz. Sacando con lo justo el balón al conjunto de Gremio. Otra vez la pelota para Boca. Recupera la jugada. Viene en la salida. Contra golpeaba en el área. Pero picó demasiado el balón. Y atento el cuarta meta. Casio para el equipo de Gremio. Va a seguir jugando el conjunto brasileño. Todavía en el terreno norte. Tocando para el defensor limpiamente. Juega para que domine el círculo de la espalda. En todo caso el jugador Miranda. Tocando más abierto para la banda derecha. Y ahora balón para Igor Eduardo. Viene para la distancia en la zona ofensiva. Atención. Adelantando la pelota para el diseño de la espalda. Precisamente hablamos de Jefferson. Intentaba también conectarse con un atacante. Nueve en la espalda. En este caso hablamos del jugador Lucas Pereira. Cerrando afuera. Lateral para el cuadro de Boca. Cuando son 29.55. 0-0 aquí en Chinota. Comenta el encuentro Nelson Colque. Casio Pesca Cadir. Ofrece a sus de enseguida clientela artículos de camping. Pesca, piscicultura, casa en general. Estamos ubicados en la avenida Panamericana. Cacia frente multicentro. Entel, Chinota. Mayores informes al 774-12204. Ahí va nuevo. Mete la pelota para Boca. Carga el atacante con el rolón. Venía el atacante. El cuadro. Cerencia de Boca. El nuevo en la espalda. Además también Iker se aproximaba. La zona ofensiva del arco. Que defiende Casio. Despejado. El balón desviado. Saca de Vite para el cuadro de Grimio. Balón para Defensor. Limpiamente viene para Ecuador Miranda. Con la pelota Miranda. Asistiendo para su compañero. El 5 en la espalda. Precisamente ahora. Viene con Eduardo. Balón en medio campo. Va el agambite. Todo caso para el 7. La espalda para Franco. Da rucha. Va la pelota para Franco. Va el desborde. Sigue la jugada. Viene. Va el desborde para el extremo izquierdo. Busca asistir la pelota para Kine. Está comandón para el otro. Va el centro en el área. En el punto penal. Está el frentazo. ¡Qué cerca! ¡Qué cerca! Llegó el conjunto de Grimio. Jefferson Fornick en el plantel blanco. En la jugada Nelson Colqué. Claro que sí. Llegó con lo justo Grimio. Llegó. Le faltó el peso. O el centavo para el peso prácticamente. Porque estaba en los pies. Estaba en la cabeza prácticamente del delantero. Le faltó un poco más de fuerza y dirección. Y entraba el primer tanto. Ayrton como vio la jugada. En la cancha Jorge Luis Aríbalo. Así es Genaro Lucas. No se lo pudieron creer la banca de suplentes. Y el director técnico Ayrton César. No se lo creyeron. Ese posible gol. Otra vez la pelota. Barga junto de Boca. Atención. Mala carga. Con la surta. Metió para Rolón. Llegó el atacante. Rolón junto. También estaba Morina la contra. Barga junto de Grimio. Ahora se pone intenso. El encuentro. Va la pelota en el medio campo. Balón para el atacante. Pevisamente nueve de la espalda. Jugando para Lucas Pereira. Controla sin embargo el cinco de la espalda. Vamos a Diego Juntos Grimio. Viene por la banda izquierda ahora. Con la surta. Metió para la zona ofensiva. Atentamente para Edward Franco. Da rucha. Nuevamente para el cuatro. Jugando para los pies de Víctor Lima. Con la pelota Lima. El guardameta. Participa la jugada. También Casio. Casio y la pelota. Viene Casio. Con la surta. Entregando el balón para que juegue. El tercero en la espalda. Pidiendo con Miranda. La pelota para Miranda. Vuelve por la banda. Donde aparece el jugador. El jugador. Precisamente que hablamos con Lima. Lima que va tocando en el medio campo. Asistente para el toque de Boca. El ocho en la espalda. Para Da Silva. Con la pelota Da Silva. Atacando para la zona ofensiva. Corta. Boca manda la pelota. A un costado lateral. Para el cuadro de Gremio. Nelson Conquini. El encuentro. Torneo Internacional Copa Evo. A los 32 minutos. Prácticamente hay un partido de vuelta. En estos minutos finales. De este primer tiempo. Gremio que trata de conseguir. También Boca Juniors. No se queda atrás. Sin embargo veremos. Cuál es la integridad de ambos equipos físicamente. Otra vez la pelota en el área. Está para Boca. Viene en el centro. Gremio venía para el contragolpe. Cerrando con lo justo. El conjunto de Boca. Manda fuera. Habrá córnel para el equipo. El técnico Ayrton. Que está en la cancha. Indicando. Llano Jorge. En el cuadro brasileño. Así es Genaro Lucas. Va gritando. Y va dando instrucciones a su arquero. Va mencionando que quiere precisidad. Al momento de atajar los tiros que se le dan. Está pidiendo precisión el técnico Ayrton. En el conjunto de Gremio. Viene la córnel para el cuadro brasileño. Atención. Van al centro. Se prepara el hombre del cuadro. Tricolor en el arco azul. Está el guardapeta de Boca. Gengroos David. Viene con la zurda. El conjunto blanco. Va Gremio con la zurda. El centro en el área. Menor. Está sacando con lo justo boca la pelota que revienta. Tobías. Manda un costado lateral para el equipo brasileño. En el encuentro Nelson Colque. Seguimos amigos en la red multimedia. Estamos en el torneo internacional Copa Evo 20-22. Viviendo toda una semana intensa de equipos de Boca. En este caso con Gremio que empatan 0 a 0. Ahí vendrá el equipo de Boca. Saca de banda. Pide que alguien pueda recibir la pelota. Por la banda derecha ahora para Tobías. Siempre Tobías. Que Gremio corta el conjunto Gremio. Chocó la pelota para los pies de Boca. Dice el árbitro principal del encuentro. Será saca de banda para Gremio. Ya movió el conjunto brasileño. Más atacante. Previsamente jugando. Propone para el extremo izquierdo. Gremio. Gremio para Gremio. Para Gremio. Balón que dejó la cancha. Levantó Leisman. Saca de banda lateral para el equipo de Argentina. Boca Junior Nelson Colque. 35 ya del primer tiempo. Aquí en la cancha principal de Sinagota. Pucca 0, Gremio 0. Que pase la cancha. Jorge Luis. Así es Genaro Lucas. Un minuto de adición a este primer tiempo. Perfecto. Un minuto más se juega. A este primer tiempo del match. Por ahora. Balón para el conjunto. No. Mete de Boca. Viene por el desborde. En el extremo derecho. Picando va la pelota. Carga el plantel. Genese. Balón se la espalda con la pelota. Domina. Rolón. Tiago con la pelota. Venía Tiago. La bajaron a Tiago. Comete. Falta el hombre de Gremio. Cobró la pelota quinta para el cuadro. Genese en el campo norte. Donde está Casio. Va a pegar la imagina a Tobías. Y también aparece. En lo que va el conjunto de Boca. Estamos por la red multimedia. En vivo para todo el mundo. Y también el Facebook. Acá estamos en el municipal de Chinota. El torneo internacional Copa Evo 2022. Habrá pelota quinta para el conjunto de Boca. El elenco de Argentina de Buenos Aires. Viene Boca. En el arco norte está el cuartamento Acacio de Gremio. Pone dos en la barrera precisamente. Viene con la jugada. De Pizarrón al conjunto Genese. Perfil para pegarle. Viene Tobías con Román. Está en centro de Moreno. Picado la pelota. No entendió la jugada. Esa última picada que tenía el balón. Sorprendió al atacante de Boca. Comentario antes. Final. 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 Final del primer tiempo aquí en la cancha de Chinahuta. El partido está. Boca a cero. Gremio. Cero. Final de la primera etapa. Nelson Colqué. Claro que sí, Lucas. Estamos en un primer tiempo que ha concluido justamente con el cero a cero por ambos equipos. Han demostrado la plenitud y la integridad tanto de lo que viene a ser el esquema de juego que habían planteado ambos profesores y ambos directores técnicos de esta sub-17. Estamos en un partido vibrante porque ninguno de los dos deja atrás. Y justamente se van hacia adelante. Tratan de buscar el arco rival. En varias oportunidades tanto Boca como Gremio buscaron el arco. Sin embargo, pudo más lo que viene a ser la defensa y también el desorden en su oportunidad para poder concretizar el encuentro y poder marcar el primer tanto en este segundo partido de fondo entre Boca Juniors y Gremio de Brasil. No, Lucas. Así es. Acabó el primer tiempo, amigos, en la red multimedia. También estamos por la página oficial del Facebook. El torneo internacional se vive de manera intensa esta semana. Comenzó todo ayer. En el Olímpico, David Tsunami. El encuentro que inauguró prácticamente Boca que ahora juega su segundo encuentro. Le ganó Bolívar 2 a 0. Y el partido de fondo fue Sao Paulo 10, Deportivo Trópico 0. Deja la cancha el conjunto de Gremio. Pensaba que estaría con el uniforme tradicional, ¿no? El tricolor, el azul, blanco y negro. En esta ocasión está con el uniforme alterno. Salta, me parece, también a calentar el conjunto con la banca de suplentes de Gremio. Ahí en el campo sur, pegado al córner que tiene la preferencia, diríamos, en ese sector sur de la cancha. Vecina Ota. Perfecto, amigos. Lucas, terminó la primera etapa y dentro de la estadística, creo que fue un encuentro. Hubo su capacidad de resolver algunas jugadas interesantes en cuanto al medio campo, sobre todo, que se ha puesto una zona más complicada en el dominio de la pelota que cada equipo propuso su fútbol en este primer tiempo. Nelson Colqués. Claro que sí, Lucas. A momento hubo un encuentro muy duro en el medio campo, muy trabado. ¿Por qué? Porque no salía justamente de los tres cuartos de campo hacia adelante. En ambos equipos hubo varias oportunidades. Uno para Gremio y uno para Boca, justamente cuando cruzaron los balones por ambos, por ambos canchas. Hablamos de lo que debe ser el área grande y el área pequeña, donde justamente hubiera, hubiera desnivelado, si hubieran tenido la suerte de dirigir el balón justamente con las cabezas a las porterías. Se jugó muy bien el encuentro acá en estos primeros 37 minutos, más los minutos de adiciones. Cuando tenemos un lleno total en la parte de preferencia, las partes de generales están a media máquina. La parte de preferencia, de general, se encuentra con un 25% acá en este segundo cotejo, acá en el escenario principal que tiene el municipio de Chinauta, el monumental de Chinauta. Perfecto, estamos en la cancha otra vez, estamos en la cancha otra vez con Jorge Luis Aríbalo. Está moviéndose la banca del conjunto de Gremio. Así es, Genaro Lucas, hacen movimientos de precalentamiento en la banca de suplentes del equipo de Gremio. A comparación de la banca de Boca Juniors, todo el equipo, incluyendo banca de suplentes, ingresaron a Camerinos. Perfecto, como estadística de este primer tiempo, Jorge, en cuanto a los técnicos y también el juego de Pizarrón, creo que ambos equipos tuvieron su chance en el arco norte, donde estaba el guardameta, precisamente Casio en el conjunto de Gremio, en el arco sur, el guardameta de Boca, Ligros David, Jorge. Así es, Genaro Lucas, se ve una competición, un partido muy distinto a comparación del primero, y de los de inauguración. Hablamos de dos equipos grandes, hablamos de Gremio de Brasil y de Boca Juniors, que estuvo en el partido de inauguración frente a Bolívar. Ambos equipos están dando todo para tratar de buscar el gol, ¿verdad? Pero bueno, vemos a Gremio un poquito más arriba de Boca Juniors, pero Boca al igual no se queda atrás y está en busca del gol o del primer tanto. Perfecto, aguardamos el segundo tiempo, amigos, en la red multimedia. Estamos en vivo para todo el país, también las redes sociales, acompañando este torneo internacional. Copa Evo 2022 y la gente ha llegado al estadio, el municipal de Sinaota. Con una asistencia, diríamos, aceptable dentro de lo planificado, Nelson Colque, en el reduto principal de Sinaota. Claro que sí, Sinaota se ha vestido de gala con estos dos cotejos tan importantes de este torneo sudamericano, Copa Evo 2022, en la categoría sub-17. A primera hora, justamente Bolívar logra doblegar a Nueva Santa Cruz por dos tantos a cero. En este segundo cotejo, todavía estamos esperando cantar los goles. Cuando Boca tuvo su oportunidad, Gremio también tuvo su oportunidad. Seguramente ahora los profesores van a plantear un poco el esquema de juego, porque estuvimos viendo a los jugadores alternos hacer la calistemia correspondiente. Esperemos que existan los cambios y esperemos que ambos equipos logren ordenarse en el medio campo para salir al ataque. Así comenta el encuentro de este primer tiempo Nelson Colque, acá en el palco del estadio municipal de Sinaota. La banca, el conjunto Genese, porque Luis en la cancha. La banca, el cuadro del técnico Matías Donet, que lo vi tranquilo esta primera etapa. Vamos con la banca, que tiene para el segundo tiempo alternativos, en este caso, en el conjunto Genese. Así es, Genaro. Claro que sí, Lucas, pero comentarte que en este primer tiempo también tenemos que Real Trópico pierde por cinco goles a cero contra Sporting Cristal. Si es que no es el dato actualizado, vamos a tratar de tener el dato actualizado. Perfecto, ahora sí, contigo a la cancha, Jorge. Así es, Genaro, Lucas. Van realizando el precalentamiento. Yo creo que va a haber unos dos a tres cambios en el equipo de Gremio. Bueno, repasemos, le parece la banca, el cuadro, Tricolor de Porto Alegre, que hoy está jugando con el Boca, por ahora empatado, cero a cero. El primer tiempo. Vamos a ver qué pasa en el segundo tiempo. Vamos, Jorge, contigo a la cancha. Claro que sí, Genaro, Lucas, este es su primer partido. Y en la banca de suplentes tenemos a Ederson Enrique Beza de Oliveira, con la cazaca número 12. Con la 13 tenemos a Lucas Berruti de Matos. Con la cazaca número 14 tenemos a Guillerme Franca da Silva. Con la cazaca número 15 tenemos a Lucas Camilo Acevedo da Silva. Con la cazaca número 16 tenemos a Riquelme Freitas dos Santos. Con la cazaca número 17 tenemos a Breno Ruan Melo Almeida. Con la cazaca número 18, Leandro Quelino Martins. Con la cazaca número 19, Moisés Fernando Firmino Anastasio. Con la cazaca número 21 tenemos a Caío de Oliveira Araujo. En la banca, el conjunto, Tricolor de Gremio, con esa planilla que tiene como alternativo para el segundo tiempo. Por ahora, el técnico Ayrton César Trindade Fagundes está, me parece, conforme con el rendimiento porque también tuvo su oportunidad el plantel brasileño. Tuvo la chance de marcar el primer gol en el arco del guardameta. Y en cuanto a estadísticas y remarcando lo más destacado en esta parte de lo que fue el empate hasta el momento, creo que Boca apuesta más por el medio campo. Y con lo que tiene la pelota, mientras tenga la pelota, seguramente abrir por el extremo derecho como también por el extremo izquierdo. Me explico, cuando tiene la pelota, por ejemplo, el 8 en la espalda, Tobias Rodríguez es el que hace el trabajo sucio. Y el 10, Juan Moreno empieza a pensar. Y cuando tiene ese espacio, Juan Moreno, aparece, por ejemplo, Tiago Rolón, además de Fabricio Sena, que han sido los hombres más atacados en este primer tiempo en el arco, buscando el arco de Casio, el conjunto de Gremio. La saga central también ha mostrado su jerarquía, lo del capitán, por ejemplo, Rodríguez Isaías, en ese sector donde ha puesto liderazgo dentro del juego ante Gremio. Y el equipo de Ayrton, por supuesto, también para remarcar en cuanto al primer tiempo que tuvo en la saga central, gran trabajo lo de Atos Miranda. Además del 7, Edward Darrocha dos Santos, ha demostrado que es un hombre bastante rápido en cuanto a ser incisivo. Un hombre punzante cuando tiene velocidad, aprovecha muy bien. Es una virtud en el conjunto de Gremio. La velocidad, lo de Lucas Pereira, muy incisivo, inteligente con las gambetas. Y el que realmente ha demostrado que tiene el juego muy elegante, diríamos a los brasileños, el jogo bonito, es Jefferson Forné que está conduciendo este plantel de Gremio. Es decir, ambos equipos tienen lo suyo. Y quizás buscando alguna deficiencia, puede aprovechar ya sea Gremio o el plantel de Boca Juniors. Y así estamos nosotros en este primer tiempo que acabó en blanco. Boca cero, Gremio de Brasil cero. Y la gente sigue escribiendo en redes sociales, por supuesto, que participa, que manda sus mensajes, que están atentos en las redes sociales. Nosotros les contamos todo lo que pasa acá en el estadio municipal de Chinota. Y lo importante también es que mucha gente ha llegado para apoyar a Boca. Banderas de Boca vemos en la tribuna de preferencia, en la curva sur lo propio, camisetas de Boca, también de Gremio. Cuando entró Gremio, la gente aplaudió más que a los equipos nacionales. De repente el sentimiento, o por cómo juegan estos equipos extranjeros acá en la cancha de la zona tropical con Chabambino. Nelson. Muchísimas gracias, Lucas. Nos vamos con la pata publicitaria. Con unidad y disciplina logramos el cambio en Bolivia. Seguiremos fortaleciendo nuestro proceso y el deporte en el país. Es un mensaje de la coordinadora de las seis federaciones. Entel ilimitado, navega ilimitado, plus de Entel, paquetes de 10 horas por 5 bolivianos, 24 horas por 10 bolivianos, 10 días por 50 bolivianos, y el nuevo paquete de 4 días por 30 bolivianos. Adquiere tu paquete y navega ilimitado. También estamos a través de Tankwork, el mejor y más resistente tanque de Bolivia, al mejor precio del mercado, calidad y garantía certificada. Teléfonos de referencia al 717-29-811 o al 722-00-501. A través también de la página www.plaxburg.com. Restaurante y pizzería, el PIB ofrece milanesas, pastas, paninis, hamburguesas y pizzas. Venía a disfrutar del auténtico sabor argentino en Villa Tunari, Avenida Hans Gretel, esquina Potosí, frente a la plaza principal. Referencias al 68-53-21-81. También construye tu casita con cemento camba. Lo que construyas con cemento camba, perduras, recuerda, bolsa azul para desde toques y bolsa roja para losas y columnas. Encuéntralos en tu pesetería favorita. También a través de Multiservice Center, te ofrece vehículos 0 kilómetros al contado y a crédito en sus diferentes marcas y modelos. También contamos con bienes raíces, lotes en la mejor zona de Sacaba. Al contado y a crédito. Solo afirma, visítanos en la avenida Villazón, kilómetro 4.5, Quintanilla, Sacaba. Contactos al teléfono 68-55-72-70, UAL 63-41-78-87. Multiservice Center, Casa y Pesca Cadil. Ofrece a sus diseguidas clientela artículos de camping, pesca, piscicultura y caza en general. Estamos ubicados en la avenida Paramericana, casi frente multicentro en Telechinaota. Mayores informes al 77-41-22-04, Lucas. Perfecto, amigos, seguimos acá. Vuelve a la cancha ambos equipos. Estamos en el campo de juego. Jorge Luis Arevalo en el informe. Así es, Genaro Lucas. Ambos equipos ya se encuentran en el campo de juego. Ya saliendo, ¿no? Esperando el primer pitido del árbitro para que comience este segundo tiempo. Bien, amigos, la gente que escribe en el Facebook. Excelente transmisión, dice Manuel. Marinotti manda banderas argentinas. Un fuerte abrazo para él. Alfredo Portillo también dice en el estadio. El Chimoré no tiene luz. Y, bueno, es una imagen que también tenemos desde Chimoré. Vamos, Boca, dice Dilan Choqueyampa. También escribe Percy Laura. Saúdo desde La Paz, Bolivia. También escribe Richard Choque cuando juega la U de Chile. La Católica de Chile. Tendremos en un momento la agenda. Entre tanto, al campo de juego, Jorge Luis, las variantes en el plantel brasileño, el equipo de gremio. Así es, Genaro Lucas. Ingresan dos cambios. Hablamos con la cazaca número 15 de Lucas Camilo Acevedo Da Silva. Y con la cazaca número 16, ingresa Riquelme Freitas Dos Santos. Bien, amigos, comenzó el segundo tiempo. Arrancó la segunda etapa aquí en la cancha principal de Shinagota. Copa Evo Internacional comienza el segundo tiempo. La pelota para el conjunto de gremio. Viene por la mano izquierda. Contra la pelota. Pisa Campetilla. Sigue la jugada. Va y la frente a la pelota. Marca Boca. Viene el conjunto de gremio. Está tocando la pelota. Paisamente para que juegue en el medio de campo. Bailón para que domine. Atentamente ya lo hizo el que se le espalda. Dominando para que juegue para los pies de Lima. Con la pelota de Lima mandaba por la mano izquierda. Antes cerrando con la justa. El conjunto de Boca manda. Echó el balón. Lateral para el cuadro de gremio. Comenzó el segundo tiempo. Comenta el encuentro Nelson Colque. Claro que sí, Lucas. Comenzó el segundo tiempo con el mismo ímpetu hacia adelante. De ambos equipos. Están buscando nuevamente abrir el marcador en este segundo tiempo. Cuando ya estamos a prácticamente un minuto del cotejo del segundo tiempo. Acá en el estadio municipal de Shinagota. Y la gente pregunta cuánto va acá en el estadio municipal de Shinagota. Está Boca cero gremio. De Brasil cero. Balón para el conjunto azul y amarillo. Va para los pies de Tobías. Lo bajaron a Tobías. Un hombre determinante en la cancha para Boca. Que tuvo esa opción de jugar. Se iba con la pelota. También estaba Juan Moreno. Cobró la falta del árbitro principal del encuentro. Será de botas quinta para el equipo de Argentina. Boca Junior. ¿Qué dijo Matías Donet en esa falta que le cometieron al jugador del conjunto de Argentina? Jorge Luis en la cancha. Así es, Genaro Lucas. Se ve molesto, ¿no? A Matías Donet, el director técnico de Boca Junior. Después de esa falta que se le propinó a su jugador. Ahora la pelota quita para el elenco del cuadro de Boca. Salió el guardameta. Giroz David ya remitó al terreno. Sur donde está Gremio. Metido en su área mayor. Salta el atacante de Boca. También salta el plantel de Gremio con el defensor. Balón en el medio campo. Va dibujando la jugada. Pica el balón. Quita Boca. Juego dividido en el medio campo. Páquese meto con la pelota para la banda derecha ahora. Balón que adelantó para que juegue. Va para los pies de Moreno. Cae Moreno. También estaba Rolón. Lo bajaron al atacante del extremo derecho. Y otra vez segunda falta. Llega a la cancha. Y la amarilla amonestado en el conjunto de Gremio. Al campo de juego. Jorge Luis, aníbalo en el detalle. Así es, Genaro Lucas. Tarjeta amarilla para la casaca número 6. José Guillerme de Lima, da Costa. Pintado de amarillo está el hombre de Gremio. Como no falta para el conjunto de Boca. Va a pegarle el mismo que fue víctima de la infracción. Rolón frente a la pelota. El once en la espalda. Tiango. Buscando el arco azul de Casio. Viene Rolón. Simplemente uno en la barrera del conjunto brasileño. Vendrá el once en la espalda Rolón. Rolón que va. Rolón que metió al centro. El área mayor. Por arriba. Salta varios. Va el atacante. Primero sacando el plantel de Gremio. Con el defensor. Nuevo mete la pelota para Boca. Van en el área mayor. Está para Rolón. En el rebote. Le cerró el hombre del conjunto de Gremio. Sigue la jugada para Boca. Campetía. Baile. Mete de pelota. Y sacía en el extremo derecho. Antes cerrando con mucha jerarquía. El hombre brasileño. Uy. El manotazo. Bueno. Y también va Tiango. Y se amontonan ahí. Con el árbitro. Todo comenzó. Esa falta que tuvo esa de Rolón. Estamos en la cancha. Vamos a ver el informe. Jorge Luis. Arriba. Conta todo lo que pasa en el campo deportivo de Chinota. Así es Genaro Lucas. Se calienta el partido. Toda la banca de suplentes. Va a reclamar al equipo de Gremio. Se ponen agresivos. La verdad. Ahí se ve a los efectivos policiales. Haciendo el respectivo control. Se puede decir. Porque los jugadores de Boca están muy agresivos. Al igual de Gremio. Se vio el manotazo. Y los jugadores reaccionaron. Ojalá se pueda calmar a los jugadores. Ahí se ve en el campo de juego. Una multitud entera de las bancas de suplentes. Y jugadores. Bueno, sí. Se fue toda la banca. También parte del cuerpo técnico de ambos equipos. A ver qué sucedió. En todos los casos creo que fue el manotazo. Que comenzó todo este envuelto. De jugadores entre técnicos. Asistentes. La banca de suplentes. El codazo que se notó del plantel de Gremio. El defensor sobre el hombre de Boca. Eso pudo observar. No, Jorge Luis. En el tema. Así es Genaro Lucas. Se vio el manotazo de un jugador del equipo de Gremio. No, hacia un jugador del equipo de Boca. Y ahí es donde comenzó todo esto. Este descontento se puede decir. Del equipo de Boca. Y la molestia de ambos equipos. Son cuatro con veinticinco de. El segundo tiempo está en blanco. Acá está Boca. Cero Gremio. Cero. Todo por la red multimedia. La Copa Internacional 20-22. Viviendo el fútbol. Aquí en la región del Trópico. Cobra falta. Sacó a Morilla. Algo el árbitro principal. O está analizando quién será amonestado en la cancha. Jorge. Así es Genaro Lucas. Saca una amarilla. Pero aún no la muestra. Creo que está recibiendo información. Para estar viendo a quién va a molestar. Ahí está. El amonestado es el jugador de Boca. Con la casaca número siete. Fabricio Sena. Está molestado Fabricio en el conjunto. El equipo de Matías Donet que se quedó simplemente ahí estático. No se movió en ningún momento donde está en el campo norte. El técnico del plantel argentino va. Otro amonestado más. Está buscando otra tarjeta. Y la roja. La roja para el hombre de Gremio. Claro. Había el corazón. Había el corazón. Y todo Gremio se va encima del árbitro principal. Jorge Luis en la cancha. Así es Genaro Lucas. Tarjeta roja para el jugador de Gremio. Hablamos de Riquelme Freitas Dos Santos. Con la casaca número dieciséis. Después del codazo que le propinó al jugador de Boca. Se veía la molestia del director técnico Ayrton César. Que reclama al cuarto árbitro de la roja. Está con diez en el campo de juego Gremio. Bueno, pero eso también fue una falta infantil. Por lo que ha hecho el jugador de Gremio. Y está consciente porque existió el codazo. ¿No? En esa reacción. Y por eso es que toda la gente de Boca se va encima del que cometió la falta. Hablamos del tres en la espalda. Y es el defensor. Dio el dato ya Jorge Luis. Y ahí es Rodríguez que deja la cancha con Rujá. Bueno, a ver en el detalle creo que estoy equivocado. Vamos contigo a la cancha. Jorge. Así es Genaro Lucas. Hablamos de Riquelme Freidas dos Santos con la casaca número dieciséis. Quien fue expulsado por Roja Directa. Bien, está expulsado el conjunto de Gremio. Un hombre menos en la cancha. Boca sigue con once en el terreno de Sinota. En el campo deportivo por su punto va la pelota. Saca, salta otra vez. Bueno, está caliente ya. Segunda falta. Y la valida también para el goculto de Gremio. Se pone caliente. El torneo internacional entre Boca y Gremio. Nelson Colque. Claro que sí, Lucas. Una falta, como tú ya lo habías mencionado, infantil por la tarjeta roja. Porque estuvo en posesión del balón. Y había cobrado la falta prácticamente el árbitro del cotejo a favor de Gremio. Sin embargo, el codazo existió. Y es por eso que después de una junta de cuatro, la terna arbitral, existió la roja para el equipo de Gremio. Y ahora nuevamente una falta que también le va en contra al equipo de Gremio. Cuando ya está justamente con diez jugadores. Totalmente el comentario. Aquela noche de Sinota. Nelson Colque. Balón para el conjunto de Boca. Va saliendo para el defensor. Contra la pelota. Revisamente por él. Todavía en su cancha. Manda para afuera. Por la banda derecha. Ahora controla el balón. Otra vez vuelve la zaga central. La marca de Gremio. Sigue el juego. Va el conjunto blanco. El cuadro tricolor. Viene el boquínse. La marca. Viene el desmorte. Atención. Vale el elenco. Brasileño con la pelota. De Brasil. Enganchan a Betel. 9-2 el camino. Lo bajaron. Atacante. La falta sobre el 9. En la espalda. Hablamos de Ecuador del conjunto de Gremio. Precisamente. Incisivo en la jugada. Lucas Pereira. Víctima de falta de la cancha. Nuevamente en el reporte. Jorge Luis Arébalo. Así es Genaro Lucas. Mencionar la amarilla que se dio en el equipo de Gremio. Después del codazo que se le dio. Hablamos de Joao David Asilva. Con la casaca número 8. Perfecto. Son 8 con 15. Enciende el segundo tiempo. Aquí está en blanco el marcador. Encinota. Boca 0 Gremio. 0. De Brasil va al centro. Habrá pelota quieta para el elenco de Gremio. Pelota quieta para el cuadro brasileño. Con la zurda va a meter. Ahí en el arco norte. Viene. De Lima. La pelota para de Lima. José de Lima. Con la zurda ya metió al área. Está sacando como sea Bonca Tobías Rodríguez. En su nombre. Luchador en el conjunto. Gené. Y se manda la pelota fuera. Cornel nuevamente para Gremio. Vendrá el conjunto brasileño. Ahí va nuevamente el propio jugador José Guillermo de Lima Costa. Va el jugador de Gremio. José de Lima. Con la zurda en el arco norte. En el guardamita. El conjunto de Boca precisamente. Está ahí. Va al centro. El área. Salta. Balón. Rosó en la cabeza del atacante de Gremio. Va por otro costado. Viene la pelota. Deja la cancha. Será saca de banda para el conjunto. Gené. Se le evoca a Juniors. Comenta el encuentro. Nelson Colque. Hasta el minuto número nueve. Muy duro el encuentro, Lucas. Por eso es que han salido amarillas y también han salido rojas. Aún se sigue jugando fuerte en el campo. Buena la decisión del referee principal. En haber expulsado ese codazo. Y ahora nuevamente va a tener que colocar orden. Si no, esto se puede salirse de las manos. Atención. Saque de banda para el elenco de Boca. Está pidiendo algo. ¿Qué está pidiendo el árbitro principal de la cancha? Jorge Luis. ¿Es lo que va? Que sea más atrás el saque de banda o la pelota quieta. La pelota quieta señala el árbitro principal, Genaro Lucas. Que sea la distancia establecida. ¿No? Aparece nuevamente Boca. Va para afuera, engancha. Se saquea, baila. Viene en el área mayor. Revienta la pelota. El gocuito de Rebio. A la contra va el elenco blanco. Atención la pelota para el atacante. Previsamente viene para Franco. Da rucha con la pelota. Da rucha que pelea con el hombre de Boca. Siempre Tobías Rodríguez, gran mediocapista. El gocuito de Rebio. Y ese balón que vuelve al arco del guardameta. Sigue Dros David. Comenta el encuentro. Nelson Colt que acá en Sinonta torneo internacional. Copa Evo 20-22. Con una idea de disciplina logramos el cambio en Bolivia. Y seguiremos fortaleciendo nuestro proceso. El deporte en el país. Es un mensaje de la coordinadora de las seis federaciones. Entel ilimitado. Navega ilimitado. Plus Entel. Paquetes de 10 horas por 5 bolivianos. 24 horas por 10 bolivianos. 10 días por 50 bolivianos. Y el paque nuevo de 4 días por 30 bolivianos. Adquiere tu paquete navega ilimitado, Lucas. Seguimos amigos a Red Multimedia. Acá en Sinonta. Boca 0. Gremio 0. Balón para el conjunto. Y se va por la mano derecha el equipo Boquince. Tocando para el atacante. Viene con Serna. Balón para Serna. Estigando linda. Pegota. Vuelto para la mediocapista. Campetía. Le empuja el hombre de Gremio. Agüenta esa marca el hombre. El 5 en la espalda en el conjunto. Genicio. Previsamente hablamos de Diego. Suelto por la mano izquierda ahora. Incisivo. Otra barriga del hombre de Gremio. Están sacando prácticamente en el campo de juego Chispa. Nelson Colque en este encuentro. Claro que sí. Como todo encuentro internacional se juega a todo o nada. Y aquí se está jugando a todo o nada porque todavía el marcador continúa 0 a 0. Ojo que el conjunto de Gremio está con 10 en la cancha. Y con 11 el conjunto de Boca no aprovecha o por lo menos intenta agresir el conjunto de Matías Donet. Con un hombre más en la cancha. Balón para el conjunto. Nuevamente de Boca el equipo argentino. Para el centro con la surta para Tobías. Buscando la salida para quienes. Llegado finalmente para la banda derecha ahora. Balón para el jugador que va con Rolón. Rolón que va. Rolón que levantaba el centro. Se levanta. Salta el defensor. Manda la pegota afuera. Y otra vez córnel para la gente de Boca. En el arco sur donde está el guardameta. Casio. Ahí ubicado en el área chica. Acomoda también a las parejas. Y la marca propiamente el elenco blanco. El equipo tricolor de Brasil. De Porto Alegre. Que está empatando con Boca 0 a 0. Con un hombre menos. Vende la gente de Boca. Balazurda. En el centro. Viene Rolón. Atento el guardameta. Casio. Llegó linda jugada. Con Juan Moreno. Que había llegado en el área. Del arco sur de Grinio. Nelson Colque. Claro que sí. Una linda palomita. Pero no surtió efecto. El arquero estaba bien posesionado. Llegó a las manos del arquero de Boca Junior. Que sin embargo. Genaro Lucas. Que sin embargo. Boca ahora con un jugador de más. Trata de irse hacia adelante. Seguimos amigos en la red multimedia. Que estamos. En el torneo internacional. Copa Evo 2022. Genaro Lucas. En el conjunto de Grinio. Adelante Jorge Luis. Así es Genaro Lucas. Realiza un cambio en el equipo de Gremio. Entra con la casaca número 21. Caio de Oliveira Araujo. Y en su lugar. Sale con la casaca número 8. Joao David Asilva Ferreira. Va el centro del área. Sacando con la junta del plantel de Grinio. A la contra va. Ataca simplemente. Uno defiende en tres. Balazurda. No meto para el elenco. Xenise. En el campo salta. El chico de la espalda. Precisamente hablamos del jugador. Con lo que iba Diego. Otra vez la pegada para afuera. Intentaba seguir jugando el once. Rolón incisivo. Por el extremo derecho. Nelson Conk. En el conjunto azul y amarillo. Entra en un mundo de posibilidades. Del 1 al 5 de agosto. Podrá solicitar nuestros servicios. Por fibra óptica. Tan solo un boliviano. Aprovecha esta oferta. Y conéctate a una fibra de posibilidades. Tank Burke. El mejor y más resistente tanque de Bolivia. Al mejor precio del mercado. Calidad y garantía certificada. Al 717 29 811. O al 722 00 501. O visita nuestra página. www.plaxbur.com Y no baja el ritmo de Boca. Nelson Colque. Sigue. Propone. Condice la cancha. Pero incisivo el conjunto. De Matías Donet. Balón para el elenco. Azul y amarillo. Van en el área. Va con la zurda. Metió al centro. Cerrando con lo justo. El plantel de Grimio. Balón que revienta. Conjunto blanco. Está creciendo el conjunto de Boca. De la cancha. Nelson Colque. Claro que sí Lucas. Con un jugador de más. Está buscando. Y está jugando. De tres cuartos para arriba. Sin embargo. Ahora Grimio trata de contener la avalancha. Que viene tanto por izquierda. Por derecha. Por parte de Boca. Balón nuevamente para conjunto. Azul y amarillo. El elenco de Argentina. Va la pelota para Boca. Una pausa. Va el atacante. Nueva la espalda precisamente. Intentaba gametear la marca. También de tres. Y el defensor que aparece. La acompaña el hombre de Grimio. Saca de banda. Pero al revés para Boca. Y se molesta el defensor. Manda la pelota a fuera. Lateral para el equipo del técnico. Matías Donet. El cuadro de Buenos Aires. Propiamente Boca. Para la pelota. Nuevamente va a conjunto. Silvia Amorillo. Propone fútbol. Tocando asistir al área mayor. Corta el conjunto blanco. Sigue el juego para Boca. Sin embargo. Va el plantel brasileño. Intentaba contragolpear. Hasta ahí. Le cerró el camino. El conjunto de Grimio. El plantel de Boca Junior. Nelson Colque. Restaurante y pizzería. El pibe ofrece milanesas. Pastas, paninis, hamburguesas y pizzas. Venir y disfrutar del auténtico sabor argentino. En Villa Tunaria. Avenida Jans Greter. Esquina Potosí. Frente a la plaza principal. Teléfono de referencia. Al 68 53 21 81. Construye tu casita con cemento camba. Lo que construyas con cemento camba. Perduras de cuerda. Bolsa azul para revoque. Y bolsa roja para losas y columnas. Encuéntralo en tu pesetería favorita. Otra vez la peorota para el elenco de Grimio. Todavía en su cancha. Dominando para el defensor. Precisamente juega el 6 en la espalda. Tocando corto para el 4 ahora. Lentamente una pausa para Joe Vitor Lima. Entregando la peorota más abierta para que juegue. Atos Miranda. Con la peorota Miranda colocando para abajo. Asistió por el extremo derecho. Balón dominando el elenco de Grimio. Otra vez la peorota para el 15. Atención va al elenco de Grimio. Lucas con la peorota para servido. Soltó nuevamente para Lucas. Con la zurda metió. Asistió en la zona ofensiva. Buscaba la salida. En el espacio vacío con la pelota. Pero no entendió. Y atento el guardameta. Al conjunto de Buca. Con Llegros David. En el plantel argentino. Otra vez el balón para el conjunto. El técnico Matías Donet. Que indica la cancha. Jorge Luis en el campo de juego. Así es Genaro Lucas. Se va a realizar una variante en el equipo de Boca Junior. Con la cazaca número 19. Va a ingresar Fabricio D'Arrosa. Y en su lugar va a salir Fabricio Sena. Nuevamente repetimos el detalle. La gente pregunta. En el Facebook. Está 0-0 aquí en la cancha principal de 19. Boca. 0-0 Grimio. 0-0. Balón para el conjunto blanco. Está para el primero. Para el primero. ¡Gol! 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 Y definió para abajo. Arras del piso. Lo pudo guardameta. Lleguen los también. Diez minuto. Prácticamente dieciséis del segundo tiempo. Acá está la ventaja. El conjunto de Grimio marca el primer tanto. Boca 0-0. Grimio 1-0. Apareció en el arco norte. El conjunto brasileño. Exactamente. Una buena guapeada del delantero. Se fue con dos defensores. Les ganó en distancia y en cuerpo. Cruzó el balón. El arquero no pudo hacer nada. El primer tanto para Grimio. Con diez jugadores que le viene venciendo a Boca con once. A la cancha reacciones. Jorge Luis en el campo de juego. Ambos técnicos. Así es, Genaro Lucas. Revienta la banca de suplentes de la alegría. Por el gol que se realizó del equipo de Grimio. Se vio la alegría del director técnico Ayrton César. Y todo su cuerpo técnico. Incluyendo los suplentes. Tenemos el detalle que marcó el tanto Jorge Luis. Porque bueno, marcó y directamente. Abrazó a todos los compañeros. En ese festejo de gol en el arco de Boca. No tengo el dato exacto. Pero vi a Jefferson Forneck. El autor del gol. Jefferson marca el tanto. Vamos nuevamente contigo a la cancha en el dato. Claro que sí. Corregimos el dato, Genaro Lucas. Lucas Magallanes Pereira. El autor del gol con la casaca número nueve. Es el autor del gol. Y con esto Grimio le gana a Boca Junior con un tanto contra cero. El gol que marca el conjunto de Grimio en el arco norte. Del arco de Boca. Propiamente el equipo argentino que cae. Claro, dentro de aquello. Estamos con diez el plantel de Grimio. Pero la inteligencia y la vivencia del atacante. Lucas Magallanes Pereira marca en el arco de Boca. Nelson Colque. Claro que sí. Con diez jugadores Grimio le viene remontando. Prácticamente viene ganando el encuentro acá en este segundo partido del sudamericano. Copa Evo en la categoría sub-17. Con once jugadores Boca ha intentado. Pero sin embargo ha sido más efectivo Grimio que con un solo balón. Y disputado entre dos defensores. Se fue adelante y cruzó el balón. Y el tanto para el equipo de Brasil. Lucas Magallanes Pereira. Nueve, ¿verdad? A Ciutana y Vistana. Yo estaba mirando. No estaba con cámaras. Estaba ahí. ¿A dónde ahora está allá? No estaba con cámaras. Clarito. Yo estaba mirando al jugador. Guay, guay, guay. Así, ¿chó? A ver, a ver. ¿Quién es que hablamos? Algo lento en la saga central de Boca, ¿no? Nelson. Claro que sí. Se ha relajado mucho Boca Juniors. Sin embargo ha crecido tras la expulsión del jugador de Grimio para conseguir este tanto. Creo que es el más propio de la camiseta. Porque eso es lo que vimos, ¿no? Sin embargo, con 11 jugadores, Boca se trató de acercarse al pórtico defendido por Grimio. Pero sin embargo, Grimio más efectivo. Repetimos nuevamente. El marcador está. Grimio 1, Boca 0. Va la pelota, no mete el el elenco. Blanco, atención, va con el atacante. Lucas que está encendido en el partido. Balón para la gente. Saca de banda para el elenco de Grimio, precisamente. Vienta por la pelota. Lentamente. Ahora sí, no tiene apuro el conjunto de Grimio. Cuando son 20 con 30 segundos del segundo tiempo, acá en la cancha principal de Sinota. Boca 0, Grimio 1. Balón para el conjunto brasileño. Va el tricolor. Propone con Lucas Pereira. Incesivo la marca personal con Tobías Pereira. También estaba precisamente ahí en la marca de la saga central. Con el defensor Gadiel Pauli. Lateral nuevamente para el conjunto de Grimio. Va para afuera. Lucas siempre incisivo con Pereira. Dejando la pelota para el mediocampista Valcento. Gilaria para la zona ofensiva. Atualmente con la pelota para Franco de Arrucha. Dos Santos. Balón para el extremo derecho. Propone el fútbol. Gampetea quita el conjunto. Con unidad y disciplina logramos el cambio de Bolivia. Seguiremos fortaleciendo nuestro proceso y el deporte en el país. Es un mensaje de la coordinadora de las seis federaciones. Entel ilimitado. Navega ilimitado. Plus Entel. Paquetes de 10 horas por 5 bolivianos. 24 horas por 10 bolivianos. 10 días por 50 bolivianos. Y el nuevo paquete de 4 días por 30 bolivianos. Adquiere tu paquete y navega ilimitado. Saca el mando para el elenco de Grimio. Genaro Lucas. ¿Qué hace el técnico Matías Donrita a la cancha? Jorge Luis. Así es Genaro Lucas. Lucas ingresa al campo de juego con la cazaca número 19 Fabricio da Rosa. Y en su lugar sale con la cazaca número 11 Tiago Rolón. Deja la cancha Rolón. El cambio que hizo el técnico Matías Donrita. Y otra variante que también prepara. Ya lo hizo el técnico. El conjunto de Argentina Boca Junior. Así es Genaro Lucas. Ingresa al cambio, al campo de juego con la cazaca número 4 Facundo Sandoval. Facundo en la cancha. ¿Quién dejó el terreno de juego? Aguardamos a Jorge Luis. Bueno, y nuevamente para el elenco de Grimio. Sí, decías Jorge. Vamos a abordar el detalle. Atentamente la pegota. Nuevamente el elenco de Grimio. Pero pone fútbol para afuera. Está para Lucas. Siempre con la pegota. También está el 7. Intentaba con el jugador Rucha. Además de Lucas Pereira. Junto a Alison Edward. Franco de Arrocha dos Santos. Nombre larguísimo Nelson Cole. Que comenta el compromiso por ahora. Boca 0, Grimio 1. Claro que sí. 22 minutos 54 segundos. Y va pasando el marcador. Boca va perdiendo por un tanto contra 0. Gremio está haciendo mejor las cosas con 10 jugadores. 23 del segundo tiempo. Otra vez la pegota para el conjunto de Boca. Venía para la zona ofensiva. Cargaba el plantel. La enseñanza que busca el empate. Ahora saque de puerta para el equipo de Gremio. Estamos por la red multimedia. Hay que hacer señal impecable por las redes sociales. También por las redes sociales en toda Bolivia. 99.9 en la región del Trópico. 91. 95.9 y 101.5. Además en Cochabamba estamos con 2 FM. 6 y 3. No, 99.1 en el Valle Central. 91.5 en Valle Alto. 95.4 en Colombia. La Paz 98.8. Además en Veni 99.3. Santa Cruz 2 FM 91.5. 95.1 señal para toda Bolivia. El mundo en el San Colque. Claro que sí. La red multimedia Causa Chucoca con sus 11 repetidoras en todo el país a través del satélite, las redes sociales y el teleaudio. También a través de la red deportiva con la radio de soberanía, radio Mamaré Bulobulo, radio Bulobulo y radio Casasco. A través de la red de radios de los pueblos originarios en todo el país. Y también a través de radio CEPRE en La Paz, Sucre en Cochabamba, radio urbana en Cochabamba, tele estrella satelital, COTV, Avillala TV, canal 50 de Punata, Valle Alto. También Radio Distrito, Circuata, Yungas de La Paz, TV Latina 42 en Montero por cotas y por cable digital a través del canal 16, Lucas. Atrever para el conjunto del gremio, balón para la zona ofensiva, carga el plantel blanco, el equipo tricolor que está ganando un acero con gol que barco Lucas Pereira. Genaro Lucas. El cambio que se realizó en el equipo de gremio entra con la casaca número 17, Breno Ruan Melo Almeida. Y en su lugar sale Alisson Edward Franco da Rocha dos Santos. Casaca. Casaca número 7. Perfecto. Alisson Edward Franco da Rocha dos Santos. El nombre completo del Cite en la espalda que deja la cancha, conjunto del gremio. Balón nuevamente para Boca, viene por la banda izquierda precisamente. Ahí va el elenco y se dice, el complemento para el extremo ahora. Va corriendo, viene para Tobías, engancha acá, baila, competía, va al centro, zigzagía, va al centro con la zurda, pasado atrás. Encima el arco de Guartamita, Casio, saque de puerta para el conjunto del gremio, comenta el encuentro Nelson Colque. Claro que sí, saque de meta en estos 25 minutos de ese segundo tiempo, cuando estamos justamente a través, faltando ya 10 minutos para la conclusión del partido. Gremio 1, Boca 0 en esta oportunidad. Bueno, otra variante que alista el técnico, Matías Donet, busca el empate, el cuadro argentino. Es decir, los cambios que ha hecho en este momento, el cuarto cambio, el signo a la cancha con Jorge Luis Aníbalo. Bien amigos, seguimos aquí en la red multimedia. Nuevamente la premota del elenco del 4 de Boca en la red central, el balón para que juegue el 15 de la espalda. En el desborde, vuelve la pelota al campo de Guartamita. El arquero Llegros, David, que está precisamente entregando por la mano izquierda, ahora la pelota va en el desborde. Están ofensivos, llegan a la cancha del conjunto del gremio, viene el balón para afuera. Atención, Van, la descarga venía, antes buscaba la salida también, intentaba apoyarse, soltaba la pelota para el atacante, pero no entendió. Estuvo el fútbol en lo que va el árbitro principal del encuentro, Nelson Colque, comenta el compromiso. Entel, un mundo de posibilidades del 1 al 5 de agosto, podrá solicitar a nuestros servicios por fibra óptica. Tan solo un boliviano aprovecha esta oferta y conéctate a través de la fibra y de las posibilidades de Entel. Tank Burg, el mejor y más resistente tanque de Bolivia, al mejor precio del mercado, calidad y garantía certificada al 717-29-811 o al 722-00-501. A través de la página web www.plaxburg.com, restaurante y pizzería El Pibe ofrece milanesas, pastas, paninis, hamburguesas, pizzas, venir y disfrutar del auténtico sabor argentino. En Villa Tunari, Avenida Hans Gretel, esquina Potosí, frente a la plaza principal, referencias al 68-52-53-21-81. Construye tu casita con cemento camba, lo que construyas con cemento camba, perduras de cuerda, bolsa azul para retoques y bolsa roja para losas y columnas. Encuéntralo en tu fersetería favorita, Lucas. 28 en el segundo tiempo, está el juego parado en la cancha, detuvo el ámbito principal del encuentro porque hay un hombre tendido en el conjunto, el cuadro de gremio. Lo van a sacar en la camilla propiamente para que lo atienda en la zona de los médicos, aquí en la cancha principal de Sinagota. Y la gente que participa en las redes sociales, por supuesto, vamos a ir saludando a los amigos. Por ejemplo, dice Elvis Hidalgo, repiten el gol. Bueno, también dice Elaine Guida, seguramente, es lo de una figura que acá destaca, haciendo referencia al conjunto brasileño. ¿Cuánto está el Yogo? Dice, está, gremio 1, boca 0. Muy bien, dice Julián Rosario Escobar. Bueno, le responde Héctor Suárez a la pregunta. Está jugando la Uca Atólica. Bueno, está en la página oficial de la red multimedia. ¿Cómo está? Ha sido gol, dice, claro, que fue gol en lo que responde también el otro hincha en las redes sociales. Perfecto, aguardamos. Dio la pelota aquí para el elenco de Buca. Va el conjunto de Argentina. Viene Buca Juniors frente al balón para el arco norte, todo el arco sur. Dio la orden, ya la vista principal del encuentro. Va al centro, el área mayor, picado, viene la pelota, sacando el conjunto de Remio. Balón nuevamente para Buca. Van el desborde para afuera, la marca, algo junto. Brasileño, banda afuera, abraza, que de banda para el cuadro. El técnico Ayrton, el enco, Brasileño Nelson Colque. Multiservice Center te ofrece vehículos cero kilómetro. Al contado y a crédito en sus diferentes marcas y modelos. Este King Photon, King Lund, Key Lund, Golden Dragon. También contamos con bienes raíces. Lotes en la mejor zona de Sacaba. Al contado y a crédito a sola firma. Visítanos en la avenida Villazón, kilómetro 4.5, Quintanilla. Sacaba. Contáctenos al 6855-7272-70 o al 6341-7887 Multiservice Center. Lucas. Y otra falta que comete el conjunto de Remio a la cancha. Con Luis Arriba. En el tema, en el informe, la víctima, el conjunto de lo que fue la falta de Remio sobre Boca Junior. Así es, Genaro Lucas. Se da, ¿no? Una amarilla al jugador de Remio después de la falta realizada a un jugador de Boca. Hablamos de Caio de Oliveira Araujo con la casaca número 21. Bien, en cuanto a lo que pasa el partido entre Esporting Cristal y Deportivo Trópico. ¿Cuánto va Nelson Colque? Según el deporte, 8 a 0 Lucas va perdiendo Deportivo Trópico. Bueno, cae el conjunto local Deportivo Trópico ante Esporting Cristal, 8 a 0. Genaro Lucas. Sí, vamos a la cancha, Jorge. Hay movimiento en la cancha de juego. Entran un cambio de parte de Gremio. Sale con la casaca número 17, golpeado el jugador, Breno Ruán Melo Almeida. Y en su lugar entra con la casaca número 18, Leandro Avelino Martins. Atención, van a muestra por otro en el cuadro de Boca. Tocando, triangulando para afuera. Buena jugada para el 4, va al desborde. Buscando en el centro, en el arco, sur de Casio. Va la pelota, sacando con lo justo el plantel de Gremio. También a la contra va Contini, balón al conjunto argentino. Va para Boca, media vuelta. De un giro total. Tocando para el 15 de la espalda. Ahora el dominio va precisamente para el conjunto argentino. Carga el plantel de Donet. Está en el remate. Cerrando con lo justo el 3 en la espalda. El defensor que revienta la pelota que manda afuera. Ahora corre para el cuadro argentino. El equipo de Boca sacó esa pelota Miranda. Tiene prisa el plantel de Boca Junior. Tiene apuro el plantel argentino. En el arco, sur. Buscando el empate cuando son prácticamente 31.5 del segundo tiempo. Boca 0, Gremio 1. Comenta el encuentro Nelson Colque. Claro que sí, Lucas. Estamos a prácticamente 4 minutos de lo que va a ser la conclusión de este segundo tiempo. Se van a cumplir los 35 minutos de este segundo tiempo. Cuando viene perdiendo Boca por un tanto contra cero. El gol en oportunidad para Gremio de Brasil. Otra vez la pelota para el elenco de Boca. El equipo azul y amarillo metió al centro. Corre en el arco, sur de Calcio. Sacando el plantel de Gremio. Así que la pelota viene para el desborde. También llegó el plantel de Boca. De la marca. Ponen todos los hombres de Donet en la cancha. Se agarran sacando. Totalmente diríamos chispas en el campo de juego. La pelota para Boca. Ahí va el esfuerzo que es el conjunto de Argentina. Va el desborde. No pudo. Muy largo. Abierto la pelota lateral. Valgo. Cuto blanco. Tras la cancha. Jorge Luis. En cuanto a los técnicos. ¿Qué dice Donet? ¿Qué dice Ayrton? Así es que nada, Lucas. Matías Donet se da, ¿no? Se ve viendo, dando instrucciones a sus jugadores. En la última variante que se dio en el equipo de Boca, mencionar, entró con la casaca número 10, Juan Moreno. Y en su lugar salió con la casaca número 16, Jerónimo Campos. Atención a la pelota para el conjunto de Boca. Venía precisamente Moreno en el centro con la zurda. Yo no sé por qué no lo puso a la cancha Moreno. Que jugó un gran partido ante Bolívar. Creo que quizás eso le está costando este partido, diríamos, al técnico Matías Donet. Que en la cancha es un hombre diferente. Juan Moreno. Való nuevamente para Boca, para el desborde. Atención, va al centro. En el 4 precisamente. Aguanta la marca del conjunto de Grimio. Va al centro. Va al centro. Desviado encima. Afuera. El arco de Casio. Llegaba el 4 en el desborde. Intentaba Sandoval. Facundo Sandoval. Precisamente. Sáquen, remite para el cuadro de Grimio. 32.55 del segundo tiempo. Boca, 0 Grimio, 1 Nelson Colc en el comentario. Casa y Pesca Cadir ofrece a su distinguida clientela artículos de camping, pesca, piscicultura y casa en general. Estamos ubicados en la avenida Panamericana. Casa y al frente multicentro en Tele, en Chinota. Mayores informes al 77.41.22.04, Lucas. Bien, seguimos amigos. Sáquen, remite para el en el cuadro de Grimio. Bueno, apura la gente de Boca y Casio, claro, un hombre jugador guardameta que gana tiempo para enfriar el partido. 33.25 en el segundo tiempo. Cae el plantel de Boca. Y ojo, está con un hombre más. El plantel de Grimio está con un hombre menos. Salió con rojo previamente. El jugador, hablamos de Aselvino Arón, que dejó la cancha. En todo caso era el jugador. A ver, vamos a ir corrigiendo en un momento más el dato. Dejó la cancha. En todo caso, el jugador del conjunto de Grimio, Riquel Mendozantos. Que salió con rojo el plantel. Blanco, tricolor. Balón, no, muente para el elenco brasileño. Va. La puesta para la zona ofensiva. Revienta Boca. Vuelve al área mayor del guardameta. Casio contiene. Se queda a vivir en el campo de juego. Nelson Conque. Ya en la parte final del encuentro. ¿Algo más en el comentario? Claro que sí. Estamos a un minuto de que concluya este segundo tiempo. Viene ganando por un tanto contra cero el equipo de Grimio, que está jugando con 10 jugadores. Sin embargo, Boca no puede remontar ese marcador. Otra vez la pegada para el elenco de Grimio. Corta el plantel de Boca. La pegada para el conjunto de Cerenice. Viene el cuadro boquense. Tocando para el defensor. Complicado está la jugada para... En la línea donde aparece el plantel azul y amarillo. Manta para la banda derecha. Un balón para que juegue. Con Sandoval. Sandoval. La carrera que puso. La pegada para Sandoval. Atención. Viene el conjunto de Boca. La pegada para el elenco azul y amarillo mal. Es borde triangulando para afuera. Muy larga la pegada. Elevó demasiado a Tobías. El hombre en el plantel de Boca. Habrá saque de banda nuevamente para el conjunto de Grimio. El equipo de Ayrton. Nelson Colqué. Con unidad y disciplina logramos el cambio en Bolivia. Seguiremos fortaleciendo nuestro proceso y el deporte en el país. Es un mensaje de la coordinadora de las seis federaciones. Entel ilimitado. Navegue ilimitado. Plus entel. Paquetes de 10 horas por 5 bolivianos. 24 horas por 10 bolivianos. 10 días por 50 bolivianos. Y el nuevo paquete de 4 días por 30 bolivianos. Adquiere tu paquete y navegue ilimitado, Lucas. Repetimos en la cancha de Sinota. En el torneo internacional Copa Evo 20. 22 está Grimio. 1, Boca 0. Ahora pebota quinta para la gente del conjunto de Grimio. Cuanto más se juega este encuentro. El segundo tiempo a la cancha. Jorge Luis Aníbalo. Así es, Genaro Lucas. El cuarto álbitro marca 5 minutos de adición a este segundo tiempo y final del partido. Ahí va nuevamente la pegota del elenco de Grimio. Contiene el balón. Previsamente el guardamita del conjunto de Boca. Hablamos de Jigros David. Mandó al terreno. Larga. Otra vez la pegota cometió falta. Me parece el atacante de Grimio. Lucas Pereira. En esa jugada. Diríamos accidentada. Que no lo dejó salir al plantel de Boca. Se repite la pegota para el elenco de Argentina. Va el elenco de Boca. Viene por la banda izquierda. Tocante para que juegue. Colocante para abajo. Siempre incisivo. Soltó la pegota. Va la descarga. Va el centro. Atención picando. Está para el empate. Para el empate. Para el empate. Palo. Muy bien la pegota. Está mano a mano. Cerrando. Pasó Milero en la área. Pasó Milano en el arco. Dago junto de Grimio. Nelson Colque. Nelson Colque. Qué susto. Qué susto para Grimio. En dos oportunidades. El palo le dijo no. Y después el defensor. Bien acomodado. Para ahogarle el gol a Boca. A la cancha. Jorge Luis. Cómo lo tomó esa jugada del técnico Ayrton. El empate para Boca. Así es Genaro Lucas. De no creer. No. El poste. Y el defensa. Quien sacaba el balón. De. Con dirección al arco. Y. La banca de suplentes. Del equipo de Grimio. Revienta de alegría. Después del gol fallido. De Boca Junior. Ahí va nuevamente el elenco de Boca. Cerrando como sea el plantel de Grimio. Creció el plantel de Argentina. Nelson en el comentario. Claro que sí. Está buscando. Está buscando. Está buscando el empate. Boca Junior. Por todo lado. Por la izquierda. Por la derecha. Está tratando de meter los pases. Hacia el centro. Y buscar a alguien que pueda rematar. Perfecto. Seguimos. La falta que cometió la falta que cometió la cancha. Jorge Luis en el tema. La infracción. Quedó el hombre de Boca sentido. Me parece que en la cancha de Grimio. Así es Genaro Lucas. Joao. Víctor Lima. Le da un codazo. A un jugador de Boca Junior. El cual queda tendido en el campo de juego. Treinta y siete con veinticinco. En el segundo tiempo le queda. Minuto y medio más. Un poquito más de repente a este compromiso para ahora. Grimio uno. Boca cero. El punto es que está con un hombre más el conjunto de Boca en la cancha. Con diez el elenco de Grimio. Balón para el conjunto de Grimio. Propone para allá. Nuevamente cierra la pelota con lo justo del plantel de Boca. Viene el desborde para afuera. Atención. La pausa. Comete falta. Cobró la infracción. El hábito del encuentro. Y otra vez habrá pegota que está para el elenco de Boca. Está buscando esa pegota que está el elenco. Yo le hice y ya movió el balón precisamente. Va la pegota para Tobías. Entregando para afuera con la pegota para Sandoval. Arranca el conjunto de Boca. Otra vez probó el arco. Le colgó el guardameta. Casi a Chocó. Y córnel. Habrá córnel. No. Simplemente saca de meta para el conjunto de Grimio. Nelson Colque. Final de infarto. Claro que sí. Lucas lo pilló a contrapié al arquero. Casi le hace un globito por encima. Pero sin embargo se fue muy desviado el tiro del jugador de Boca. Justamente acá. Cuando faltan menos de 30 segundos para concluir este cotejo. Saca de meta para el conjunto de Grimio. La cancha nuevamente con Jorge Luis. El tema de los técnicos. Como nos está viendo el fútbol. Matías Donet. Y también Ayrton del plantel de Grimio. Bien, Genaro Lucas. Vemos a Matías Donet viendo el partido después del gol errado de sus jugadores. Va observando de cómo se va realizando el partido en el campo de juego. Y por otra parte Ayrton César lo ve de buena manera después de una victoria que se va dando con su equipo. Atención nuevamente la pegota para el conjunto de Grimio. Buscaba la salida por la banda derecha. Cortó la pegota. Boca abraza que demanda para el elenco del técnico Ayrton. Ya festeca el hincha de Grimio. Aquí en la tribuna de la preferencia. También en la curva azul. Que se dio un buen partido Nelson. Claro que sí. En estos últimos minutos se vieron las individualidades. Pero también se vio el juego colectivo por parte de ambos equipos. Cuando estamos ya al límite de lo anunciado. Otra vez la pegota para el conjunto de Grimio. La marca de Boca. Buena jugada que hizo Valdesport. Atención. Enciende el conjunto brasileño. Lleva la pelota. Arranca el elenco de Grimio. Le cerró el camino Sandoval para el elenco de Boca. Ahí adelantó la pelota. Colocó para quien. El médico para la pelota ahora. Soltó más abierto para que corra por la banda. Viene subiendo el elenco. Y se va del conjunto de Boca. Adelantó la pelota. Viene a correr el atacante. Revienta como si es esa pelota. El elenco de Grimio. El defensor precisamente Atos Miranda. Saca de banda para Boca. Final de infarto. 39 con 55 de el partido. Segundo tiempo. En todo caso el saque de banda para el conjunto de Boca. Lo último. Buscando el milagro. El plantel chereis. El equipo de Boca. Viene el conjunto del técnico Matías Donet. Que busca el milagro en el arco de Casio. El saque de banda. E imagino que es la final del partido. Lo último. Saque de banda para arriba. En el área mayor. Salta el hombre de Grimio. Revienta Miranda. Sigue la jugada en el área. Va la contra. Atención. Marga. Junto Brasileño. Atacan dos. Defiende tres. Pero afuera va. Ahí va el conjunto de Grimio. La pelota va asistiendo. Otra vez. Se equivocó en la última jugada. En el comentario Nelson Corque. Claro que sí. En el último minuto. El árbitro dictamina. Que no va más. Cuarenta minutos de este segundo tiempo. Adicionó cinco más. Sin embargo. Parece que hay algo en la cancha de juego. Final. 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 Acá en el stand. El sinata. Final. Final. Del encuentro. Perdió Boca. Boca cero. Grimio uno. Un encuentro de alta voltaje. Un encuentro realmente. Con muchos rusos en el campo de juego. Gané el plantel de Grimio. Y bueno. ¿Qué pasó en la cancha? Jorge Luis. En el informe. Arribalo. Así es. Genaro Lucas. Se vive un jolgorio. La verdad. Aquí en el campo de juego. El jugador de Grimio. Hablamos de la cazaca número dos de Igor Eduardo. Provocando a los jugadores de Boca. Y los jugadores de Boca no dejándose. Y así queriéndolo agredir al jugador. Y bueno. Ya se calmaron las aguas acá en el campo de juego. Y ahí se viven los aplausos de toda la gente. Que vino a ver y apoyar. Y creo que Grimio se ganó el cariño de toda la gente. Excelente Jorge Luis. Vamos con el técnico de conjunto Grimio. Para la entrevista. A ver si le buscamos a Ayrton. Se puso caliente el clásico continental de Sudamérica. Ganó el conjunto Grimio. Y lo que quizás le molesta a Boca es que estuvo con un hombre más. Y Grimio con un hombre menos. Y marcó el tanto Lucas Pereira. Bueno. Vamos a esperar la nota con el técnico de conjunto de Grimio. Ayrton. Imagino que está contento. Feliz. Entre tanto ya se calmó las aguas acá en el ensayo principal de Sinagota. En el campo deportivo de Sinagota. Que terminó el partido. Boca 0. Grimio 1. Aguardamos la entrevista. En el campo de juego. Vamos a esperar lo que tiene el pospartido. Y la gente aplaude a Grimio. Y algunos también a Boca. Claro. Se dividió la hinchada en esta tarde noche en el estadio de Sinagota. Y la gente de a poco también va dejando la tribuna. Nelson Colquia en la parte final. Es lo que terminó para Grimio el encuentro. Claro que sí Lucas. Un primer tiempo que nos dejó sin sabor a goles. Ahora en el segundo tiempo se aplicaron las tuercas en ambas estructuras futbolísticas. Grimio con 10 jugadores pudo concretizar un solo tanto. Y eso le sirvió para conseguir la victoria. Boca Juniors no encontró la fórmula. Teniendo 11 jugadores. Y más aún cuando se iba hacia adelante. Grimio lo fulminó con una jugada que solo su delantero pudo sacar adelante. Perfecto amigos. Esperamos a la nota del técnico Ayrton. Para que pueda conversar con los medios. En este caso con la red multimedia. Para ver como vio su equipo en este. Primer encuentro en el debut del torneo Copa Evo. Se nota la jerarquía del conjunto de Grimio. Y ahí festeja el plantel blanco al equipo tricolor. Imagino que se fue molesto la gente de Boca. Insisto, lo que quizás le dolió a Boca es que estuvieron con un hombre más en la cancha. Y Grimio con un hombre menos. Y aquello que festeja. Y fíjense cómo apoya la hinchada acá en la parte de la preferencia. Festeja el conjunto de Grimio. Ahora sí se van al vestuario. Festejando, sumando los primeros tres puntos aquí en el torneo internacional. De Copa Evo 2022. Aguardamos. A técnico bueno, Jorge Luis, contigo en la cancha. Bueno, esperamos nosotros, esperamos nosotros a ver con la batería de la cámara. A ver, muchachos, si tenemos ese dato importante. Ayrton se va contento y feliz. Después de la victoria que tuvo el plantel del cuadro de Grimio. Y también la gente, ¿no? Nelson Colque. Bueno, ahora sí, estamos contigo. Aguardamos la cancha. Bien, antes estamos con Nelson Colque contigo en el comentario. Después de este partido, ¿qué se dio? Grimio 1, Boca 0. Claro que sí, un partido vibrante en esta segunda etapa. Cuando justamente se ha conseguido el tanto. El tanto que le da la victoria al Grimio de Brasil sobre Boca Juniors. Recordar que estamos en el Monumental, en el Estadio Municipal de Chinauta. Donde justamente se ha tenido este encuentro vibrante. En este segundo partido acá por la Copa Sudamericana Evo Morales. Justamente dentro de lo que viene a ser la categoría sub-17. Estamos en directo a través de la red multimedia y también de la red Causacho en Coca. Dentro de lo que viene a ser este escenario y este principal encuentro deportivo. Estamos en directo a través justamente de la página del internet. Pero también a través de las redes sociales. Dentro de lo que viene a ser esta evaluación general. La guardamos nosotros con el técnico Ayrton. Tuvimos un pequeño problema en el tema de lo que es la nota. Bueno, ahora estamos en un momento más con el entrenador del conjunto de Grimio. El plantel brasileño que tuvo su victoria ante el elenco de Boca. Ahora festeja el hincha de Grimio y también flamea la bandera propiamente de Boca. Si bien se perdió pero el hincha está firme alentando a ambos equipos. Bueno, vamos a... En lo que va el detalle. En este momento tendremos una entrevista, me parece, dentro de lo que dice la nota de Ayrton. Aguardamos nosotros con lo que va Nelson. Algo más en esta parte final de la transmisión que fue realmente maratónico para nosotros en la red multimedia. Viviendo el torneo internacional Copa Evo 2022. Creo que hemos completado, hemos culminado una labor acá en esta segunda jornada. Acá en este sudamericano de la Sub-17 Copa Evo. Juntamente dos equipos vibrantes. En el primer partido Bolívar, Loca, sacarse el escollo. Por dos tantos contra cero, Nueva Santa Cruz. En el segundo encuentro, Grimio con más garra que corazón. Logra sacar este partido adelante por un tanto contra cero. Ante lo que viene a ser un clásico rival de Sudamérica. Boca Juniors que no se quedó atrás. Sin embargo, estamos dentro de lo que viene a ser estas transmisiones. Y lo que es este encuentro deportivo. Perfecto. También está atento en sintonía para la alcaldesa Sandra Muñoz. Alcaldesa de Puerto Bélgica. Lo que decía, ¿no? La alcaldesa que está atento también en lo que es la Copa Evo 2022. En esta oportunidad que ganó el conjunto de Grimio a Boca 1 a 0. De esta manera estamos culminando y cumpliendo la labor en la cual se nos han encomendado los partidos de la Sudamericana. Hemos tenido un escenario casi al 75% acá en el municipio de Chinaota. Tuvimos algunos transmisiones justamente en este segundo encuentro porque justamente hablamos con el tema de la tecnología. Pero sin embargo, estamos ya terminando un encuentro favorable. No solamente para la prisión deportiva, sino también para todo el país y el mundo que estuvieron esperando esta transmisión. Grimio logra ganarle por un tanto contra cero con 10 jugadores a Boca Junior acá en el estadio municipal de Chinaota. Lucas. Bien amigos, estamos en la parte de la, me parece, la gente que estuvo atento en las redes sociales. Mensajes que han llegado. Realmente muchos mensajes. Pedimos disculpas por no leerlas todas, o todos los mensajes que han llegado acá a la señal central de la red multimedia. Pero siempre agradecidos por todo lo que tiene en su fiel sintonía con nosotros. La gente que ha estado en cada encuentro comentando, participando. Hermanos en Brasil, Argentina, Chile, Estados Unidos, Londres, Francia, Italia. En fin, mucha gente que está viviendo a través de las redes sociales de este torneo internacional Copa Evo 2022. Y propiamente que mañana seguiremos con los encuentros en los diferentes escenarios que tiene esta parte de Cochabamba. Trópico, con cinco municipios. Villa Tunari, Sinaota, Chimoré y Virgarzama y Entre Ríos. Hoy se ha dado un fútbol interesante y de mucha competencia el segundo sobre todo. Lo de Buca con lo que fue Grimio. Grimio uno, Buca cero. Perfecto. Nelson, cerramos el trabajo. ¿Será hasta la próxima? Claro que sí, cerramos el trabajo. Pero antes nuestra pausa publicitaria, Lucas. Con unidad y disciplina logramos el cambio de Bolivia. Seguiremos fortaleciendo nuestro proceso y el deporte en el país. Es un mensaje de la coordinadora de las seis federaciones del trópico. Entel ilimitado, navega ilimitado, plus Entel paquetes de 10 horas por 5 bolivianos, 24 horas por 10 bolivianos, 10 días por 50 bolivianos y el nuevo paquete de 4 días por 30 bolivianos. Adquiere tu paquete navega ilimitado. También estamos con Tank Burke, el mejor y más resistente tanque de Bolivia, al mejor precio del mercado, calidad y garantía. Y calidad, pídelos al 717-29-811 o al 722-00501. O visita nuestra página www.plaxbur.com. Restaurante y pizzería El Pibe ofrece milanesas, pastas, paninis, hamburguesas, pizzas. Vení y disfrutad del auténtico sabor argentino en Villa Tunaria, avenida Hans Gretel, esquina Potosí, frente a la plaza principal. O a los teléfonos al 6853-2181. Construye tu casita con cemento camba, lo que construyas con cemento camba, perdura. Recuerda, bolsa azul para retoque y bolsa roja para losas y columnas. Encuéntralo en tu ferretería favorita, Multiservice Center. Te ofrece vehículos cero kilómetros al contado y a crédito en sus diferentes marcas y modelos. Tekin, Photon, Kinglong, Keiton, Golden Dragon. También contamos con bienes raíces. Lotes en la mejor zona de Sacaba, al contado y a crédito a sola firma. Visítanos en la avenida Villazón, kilómetro 4.5, Quintanilla, Sacaba. Contáctanos al 6855-7270 o al 6341-7887. Multiservice Center Casa y Pesca Cadir. Ofrece a sus distinguidas clientelas artículos de camping, pesca, piscicultura, casa en general. Estamos ubicados en la avenida Panamericana, casi frente a Multicentro Entel. En Chinahota, mayores informes al 7741-2204, Lucas. Perfecto, amigos. Cerramos el trabajo con otros acá en el Estadio Municipal de Chinahota. Fue un placer trabajar para todo el país y el mundo con este compromiso que comenzó primero Bolívar con el plantel de Nueva Santa Cruz que ganó el conjunto de la Academia. Dos para Bolívar, cero para el conjunto de Nueva Santa Cruz. El partido de fondo fue Gremio 1, Boca Juniors de Argentina 0. Será hasta la próxima. Un fuerte abrazo. Que la pasen bien y que Dios bendiga a toda Bolivia. Permiso.